Yo en Madrid lo hice una temporadilla y media ahí en Marca y me pasó una cosa muy cachonda que se la conté a Álvaro, con un fichaje del Madrid considerado paquete, que era Perica Ojenovic. Y también tienes que contar lo de Redondo, lo que me contaste un día en un bar de Redondo. Ah, Redondo y su fichaje, ¿no? Su fichaje, esto te va a encantar, Iñaki, te va a encantar la de Redondo. Bueno, lo de Ojenovic primero fue que era un verano, ¿no? En Madrid iba a pedir ganar la Champions en el año 2000 y bueno, yo iba a salir a Ciudad Deportiva, activo Ciudad Deportiva, que estas cosas que ahora me las imagino y son surrealistas. Yo iba a salir a Ciudad Deportiva y podía estar en el parking y hablar con los jugadores. Salí ese quien salí ese. Comenta mucho que fuera normal y que ahora sería Ciencia Ficción, ahora está en la rotonda, traes algo de bebas si queréis, ¿no? Me imagino que era un parking con unas verjitas, antigua Ciudad Deportiva, y ahí estaba la prensa, como una cabaña de estas prefabricada, que era donde se dice la sala de prensa momentáneamente, porque en aquel momento, antes había estado normal la sala de prensa y tal, pero ahí estaba en ese momento montado, y tú hablabas en el parking con el que fuera, con Carlos, con Hierro, con Casillas. Como si fueran seres humanos normales, que te saludas, que trabajas con él. Siempre en una entrevista. No, 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 no. Y si decía que sí, pues luego ibas, hablabas con el jefe de prensa y tal. O hay veces que solo ibas a preguntar una cosa, que te habían llamado de, oye, mira, que deja el fútbol no sé qué jugador. Y entonces querías una reacción, ¿no? Lo típico de un sitio, y entonces sacabas una frase. Roberto Carlos, para eso era un fenómeno, siempre te atendía. O sea, pues yo me acuerdo que estaban entrenando los demás, y yo estaba en el parking, estaba con mis compañeros, mi compañero estaba viendo el entrenamiento, y yo estaba en el parking a ver quién no entrenaba, porque había baño y masaje y tal, salió por ahí Hierro, Caranca, no sé qué, y sale Perica O'Genović, que no había entrenado. Era un sábado, como hoy, más o menos esta hora. Y coge y dice, Perica, le digo, Perica, ¿qué tal estás? Bien, bien, con su pelo ahí para atrás. Y le digo, ¿qué no has entrenado? Y me dice, no, no, no. Perica tenía fama, que no sé si es verdad, de que visitaba los bares, por si las luces se han puesto, es para la noche. La relación entre paquetes y bares es que es muy, muy estrecha, ¿eh? Hay mucha fracción ahí, sí, sí. Que no sé si era verdad, pero él no había entrenado. Entonces, yo voy a hablar con él y le digo que qué tal se encuentra, y me dice que tiene un artículo terrible y que no puede entrenar. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, es que ayer me quedé dormido viendo el 1, 2, 3 en el sofá, y no me puedo mover. Y me he levantado con una resaca, de ver a, de ver a, como era, Ruperta. Hay una vista de ella. Lo más increíble es que supiera que era el 1, 2, 3, porque yo, o sea, si es verdad que había vivido en Valladolid, pero es que me parecía increíble. La explicación, aunque fuera verdad, es increíble. Claro. Que se quedaba dormido viendo el 1, 2, 3, ¿eh? Y que no podía entrenar. Si es verdad es maravilloso, y si es mentira es maravilloso también, que te lo ocurres tanto, ¿no? En plan de mirar el supertele, me imagino, en aquella época, de ver qué pusieron ahí en la tele. Me quedé viendo esto, el 1, 2, 3. Increíble. O sea, no sé ni quién presentaría el 1, 2, 3 en el año 2000. No sé si Jordi está de ella todavía o no. No sé, no sé, pero... Bueno, hubo un 2, 3 último, ¿no? Que era el del... La Rodera. La Rodera, más reciente. ¿Cuál era ese? Porque en el 2000 ya me parece bastante tarde, ¿eh? Sí, sí. No sé, pero bueno, me quedé todo loco que Perica Ojenovic dedicada a los viernes a ver el 1, 2, 3. 1, 2, 3 a leer otra vez, creo que lo hicieron. Sí, sí, sí. Hay que preguntarle a Ojenovic. La verdad que sí. Y un poco del Madrid, es lo que decía Álvaro antes, de yo el Madrid no lo cubrí mucho, pero bueno, me dejó para bastantes anecdotillas. Más de paquetes, antes de contar la de Redondo, que es la que le gusta a Álvaro, no sé si hago un poco como introduzco, es uno de los que siempre está en la lista de paquetes, de todo el mundo, era Edwin Congo, que ahora es comentarista y en televisión, en algún programa y tal. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, me mandan en el verano de 2001, va a fichar el Madrid a Zidane. Y bueno, ya lo ha fichado. Entonces va a venir Zidane, y hay un dispositivo en el marca, y mandan a cada uno a uno de los hoteles donde se rumoreaba que podía ir. Yo venía de haber estado de baja porque había tenido un problema y estaba blanco como Andrés Iniesta, o sea, como ahora, pero más. Y entonces me mandan allí a un hotel. Entonces van varios compañeros, uno se va... Yo me fui al Mirasierra Suits, que ahora es un sitio donde Madrid suele ir de vez en cuando, y los demás van a otros, al Eurobilling, a otros hoteles en los que los jugadores del Madrid, o el Madrid tenía relación. Entonces a mí me mandan allí a primera hora de la mañana, un día de julio, y sin mucha esperanza, la verdad, porque yo pensaba que me habían mandado allí, porque no... Porque no, solo para que estuviera. Y aparecieron dos jugadores del Madrid, de los que habían estado cedidos y que no contaban. Entonces dices, ojo que vuelve en Zidane, que luego vino. Y tuvo una entrevista exclusiva. O sea, no me puedo quejar. El día antes de que lo presentaran. El tema es que, a primera hora de la mañana, llegó Rodrigo, si os acordáis, Rodrigo, que era uno que jugó en el Atlético y que jugó en el Valladolid, y luego después, un zurdo, interior izquierda. En el Deportivo de La Coruña, creo también, ¿no? Era un brasileño bastante bueno. Bastante bueno. Y llegó Edwin Congo, que lo había hecho al Madrid porque me había mandado una carta a un niño, que lo había visto en la Copa América, no sé si suena esa historia. Sí, sí. Y entonces, yo en el Madrid no había jugado. Entonces, a mí me atiende muy bien Congo, fenomenal. Me sube a la habitación del hotel, tal, no sé qué. Nuestro fotógrafo tiene unas fotos buenísimas. Le hago una entrevista y yo era el señor blanco que salía del lado de Congo. Nadie me conocía, pero había un señor blanco. Se venía más blanco todavía ahí, claro, por contraste. Y llamé al periódico y dije, había entrevistado a Congo, ha venido Rodrigo, igual viene Zidane. Y me dijeron, bueno, por si acaso tú manda la entrevista a Congo, que vamos a ir tirando. Y tuve suerte que apareció Zidane. Y diréis, ¿por qué? No solo porque hice la entrevista y vino en portada, sino porque de la entrevista que hice a Congo, que no estaba mal, y el tipo, bueno, se reivindicaba diciendo que le había recibido muchas críticas y no la habían visto jugar y tal. Me quería intitular en la entrevista cómo pueden dudar de mi calidad. Y entre paréntesis, si aún no me han visto jugar. Muy de marca, ¿no? Un título.